Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta, configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. Muy pero muy buenas tardes. Tengan nuestro radioescucha de esta emisora católica del Táchira. Como hemos empezado con ese fondo musical propio de nuestra cultura táchirense, este género campesino. Bueno, porque pues hoy este programa lo vamos a dedicar y vamos a tener un invitado muy especial acá en cabina, que pues nos va a estar compartiendo un regalo en medio de esta festividad de los 100 años de nuestra diócesis. Pero pues vamos a empezar, como siempre, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy pues tenemos un programa, como lo decía anteriormente, pues lleno también de esta gran dicha de tener a un gran invitado aquí en cabina, que lo vamos a estar presentando en el siguiente segmento. Quisiera empezar con una frase del Papa Benedicto XVI, que nos va a ir introduciendo en este programa especial. La música como arte puede ser una manera particularmente adecuada de anunciar a Cristo, porque logra ser perceptible el misterio con una elocuencia muy suya. Esto es un discurso del Papa Benedicto el 12 de febrero del 2009, donde hacía referencia a esto del arte, ¿no? El arte que también es música. Y de eso pues se va a tratar hoy nuestro programa, de hablar sobre este gran don que Dios regala a algunos hombres y que les permite a través de ello pues evangelizar y llevar el anuncio de Dios, ¿no? También pues quisiera compartir con ustedes una breve idea sobre la audiencia, como todos los viernes pues compartimos la audiencia y la catequesis del Santo Padre. En esta catequesis, pues el Santo Padre hace énfasis en un diálogo con Pedro, Jesús y Pedro. Un diálogo donde pues encontramos también muy reflejada la ancianidad, así como lo ha venido haciendo el Papa estas catequesis anteriores, ¿no? Hablando de la ancianidad. Y aquí pues, este, coloca la figura de Pedro mostrándole la manera como él iba a morir siendo anciano, ¿no? Entonces Jesús advierte a Pedro, con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará a su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Entonces, el Santo Padre pues nos invita a través de esta enseñanza a ver por ello la importancia de que nos enseña o que nos brinda este diálogo es la etapa donde pues nosotros como cristianos pues debemos ir marcando en nuestro diario caminar, ¿no? Y ver también en las fragilidades pues las fortalezas. Entonces, decía San Pablo en su carta, en una carta dedicada a uno de los pueblos romanos, este, que entre más débil soy, pues más fuerte soy. Entonces, es la enseñanza en profundidad que el Santo Padre pues también en esta catequesis nos deja, ¿no? Aprender de nuestra fragilidad y expresar la coherencia de nuestro testimonio de vida en las condiciones de una vida ampliamente confiada a otros, ampliamente dependiente de la iniciativa de otros. Dijo el Papa en esta catequesis dedicada a la ancianidad, el pasado miércoles. También la semana pasada pues se tuvo en la ciudad de Roma el décimo encuentro mundial de las familias. El décimo encuentro tuvo el lema de vocación y camino de santidad. En este encuentro, el Santo Padre pues enfatiza que el amor familiar es la vocación y el camino hacia la santidad. Esto en el marco del quinto aniversario de la exhortación apostólica a Moris Leticia. Tres años después de su promulgación de la Gaudeten et Exultaten, se dio esta declaración del Discasterio para los laicos y la familia y su vida. En este encuentro pues se quiere resaltar el amor familiar como vocación y camino a la santidad. La reunión se organizó en la diócesis de Roma, donde pues varias familias de distintas denominaciones del mundo, pues asistieron a la ciudad de Roma para compartir con el Santo Padre este décimo encuentro. Los anfitriones pues fueron varias familias famosas italianas. En este encuentro pues también se hablaron de los valores de una familia feliz, enraizadas en Dios, como la fidelidad en el amor y la verdad. El Santo Padre también recordó en este décimo encuentro pues también saludar a aquellos fieles en diversos idiomas. Esto lo hizo pues en miércoles en la audiencia papal para dar inicio a este décimo encuentro. El Santo Padre pues también nos coloca pues como ejemplo la familia de Nazaret, la familia de Nazaret que nos ayuda también o ayuda a ver reflejada en ella a las familias del mundo. Invita a las familias pues también a ir creciendo en esa santidad de vida que se puede ir adquiriendo en nuestro coloquio de cada día. En lo que vamos haciendo, en lo que vamos realizando cada día, pues nuestra familia pues también se puede ir santificando. Y de una familia santificada pues surgen las vocaciones y surgen pues los llamados al sacerdocio, los llamados a la vida consagrada en estas familias que se dedican también a buscar la santidad. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos con más de este programa dedicado a este género bonito de la música campesina y con un invitado muy especial y esto lo vamos a tener en el próximo segmento. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este, tenemos a un gran invitado aquí en cabina, al cual pues le doy la bienvenida. Es nuestro hermano Gabriel Pernía. Ustedes por ahí ya lo están escuchando en el fondo musical. A él le brindamos un fuerte aplauso. Buenas tardes, Gabriel. Bien, buenas tardes Jefferson. Buenas tardes para todos los que nos escuchan. De verdad que para mí es una alegría grande, ¿no? Estar aquí. Agradezco de todo corazón la invitación al programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y bueno, contento, un poco nervioso también. Tranquilo, tranquilo. Pero de verdad que más que eso, muy, muy, muy agradecido por la oportunidad, de verdad. Sí, Gabriel, este, también la invitación, este, pues la hacemos para que, pues usted también nos, nos dé la primicia de ese gran regalo que, que usted le ha dado a, a este, a este aniversario de nuestra diócesis, ¿no? Pero antes, pues vamos a hablar un poquito sobre la vida de Gabriel, ¿no? Gabriel, pues fue un estudiante del Liceo Bolivariano Cecilio Acosta del Estado Apure durante el año 2015, pues, me imagino que, este, terminó sus estudios de bachillerato. Estudios básicos de filosofía en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, del 2016 al 2019. Hice un diplomado en Cristología por la Universidad Católica del Táchira en el 2017. Cursó Construcción de Ciudadanos por la Universidad Católica del Táchira en el 2021. Este, y también, pues, hoy le regala a esta iglesia diosesana una producción titulada Espíritu y Verdad. Y, pues, eso es lo que hoy vamos a estar un poco hablando sobre este regalo que usted, pues, le ha hecho en el marco de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal en esta producción musical. Bueno, Gabriel, quisiera empezar, pues, que nos hablara un poco sobre esta iniciativa, cómo surgió, por qué surgió, con qué fin surgió, por qué lo hizo, o sea, por qué una producción musical. Bueno, este, creo que fueron muchas las cosas que me motivaron, ¿no?, a lanzarme con este proyecto. En un primer momento no iba a ser algo tan extenso. Le confieso que antes de comenzar a trabajar en la composición de los temas, hice una propuesta a los formadores del seminario de dedicarle algo a la diócesis de San Cristóbal de cara a su centenario. Y fue cuando ellos, los padres, me dijeron que es grandiosa la idea, pero que en este momento presenté solo, me recuerdo, escasos siete u ocho temas. La respuesta de ellos fue que perfecto, pero que eran muy poquitos temas. Eran muy poquitos temas y que tenía que aprovechar, de verdad que sí, de hacer una, o que intentara, hasta donde me fuera posible, cien años, cien años en música, ¿sí? Ciertamente, meter cien años en catorce canciones es difícil, y considero que no los logré encerrar todos. Sin embargo, intento algunos datos, personajes, como fueron los obispos, los pilares de la fe del Táchira, como es el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de Consolación. El seminario Santo Tomás de Aquino, como una, como la institución, después de la diócesis, después de la fundación de la diócesis, en el 1922, con mayor antigüedad, después del diario católico, que fue el 14 de mayo del 1924. Entonces, una canción también al diario, al seminario, otra dedicada a los sacerdotes. Sin sacerdote, esto no, la historia de la iglesia en el Táchira no fuera posible, ¿no? Porque son los que, encargados de hacer real este sacramento admirable. Otra canción, surge con el, otra canción dedicada al sacerdocio y a la eucaristía, no a los sacerdotes, sino a sacerdocio, lo que es el sacerdocio. Y lo que significa la eucaristía para nosotros los cristianos. Y un último tema, que encierra, a grosso modo, toda una cultura nuestra propia, el táchirense. Por ahí estaba sonando de fondo, Vicarías y Pueblos del Táchira, si se titula. Donde intento nombrar todos los pueblos del Táchira, como para hacernos sentir todos parte de una misma identidad táchirense. Como para sentirnos todos dueños de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestra religiosidad, de nuestra fe, de nuestra cultura. Por cierto, lo último de la canción dice que hacemos mención en todo momento al Santo Cristo y a la Virgen de Consolación. Porque un táchirense, o la fe de un táchirense, tiene siempre como pilares estos dos pilares de la fe, ¿no? Santo Cristo en la grita y Virgen de Consolación. Y así, bueno, después de aprobada la propuesta a trabajar, ¿no? No, créanme que fue un trabajo que me costó bastante, altos, bajos, ánimos y desánimos. Pero conté con la ayuda de un sacerdote y quiero hacer mención a él, al padre Félix María Caicedo, formador en el seminario. Desde un primer momento hablé con él y le pedí que me ayudase, ¿no? A revisar las letras, hay algo que corregir, corregirlo, por supuesto, a sugerencias. Y él desde ese momento estuvo muy dispuesto a ayudarme. Entonces yo escribía, escribía, escribía lo que podía sacar y enviaba, ¿no? Y el padre, pues pronto con su lapicero rojo a las correcciones, a las sugerencias. Y así fui trabajando, fui trabajando, fui trabajando. Fue un trabajo que se llevó prácticamente casi un año, un año en lo que fue pura composición. Para pura composición. Para pura composición. Porque no era que estaba y estuviese todo el tiempo en eso, ¿no? También tenía mis responsabilidades con los estudios propios del seminario y diversas actividades. Entonces en mis espacios yo los aprovechaba para eso y entre todo casi un año, ¿no? De trabajo, hasta que bueno, teniendo todas las canciones ya listas, ya para meterlas al horno. Fue cuando logré contactar por medio de un amigo, un estudio, en La Grita. Y fue cómico porque cuando llego allá al estudio, resulta que el del estudio también era amigo mío. Yo no sabía que él tenía un estudio y así que fue bastante amén lo que fue el trabajo de la grabación. Con mucha paciencia, mucha, este, yo fui muy dispuesto, ¿verdad que sí? Un señor muy humilde, Cristóbal Chacón. Quiero también mencionarlo y agradecerle su trabajo, su tiempo. Y así, bueno, a grosso modo, intento resumir lo que fue este trabajo. Muchos detalles, usted me decía por ahí las motivaciones. ¿Qué lo motivó? Yo dije, son 100 años de... Yo creo que para los 200 años lo más probable es que no esté. Para los 200 años de la diócesis lo más probable es que no esté, ¿no? Entonces yo quise aprovechar esta oportunidad de 100 años de la diócesis. Pero ya, pero Gabriel, no nos cuente todo porque si no nos va a contar todo en este segmento y no va a dejar para el otro. Está bien, para el otro segmento. Entonces vamos a escuchar otro tema musical y ya regresamos con más de esta entrevista a Gabriel, quienes por usted ya han oído y han escuchado esta experiencia bonita de dedicarle esta producción discográfica a este centenario de la diócesis de San Cristóbal. Vamos a escuchar otro tema de Gabriel y ya continuamos con más de Configurando Pastores. ¡Gracias! 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 Configurando Pastores en Natividad Continuamos con más de este programa especial dedicado a esta experiencia de conocer la producción de este regalo a la diócesis de San Cristóbal, como es la producción del hermano Gabriel Pernia, un hermano del seminario que le regala esta producción a las diócesis de San Cristóbal con motivo a su centenario. Bueno, hablábamos en el segmento anterior porque Gabriel se nos emocionó y casi se nos vano sobre las motivaciones para hacer esta producción, las motivaciones que Gabriel pues tuvo para realizar esta producción. Entonces Gabriel quisiera pues que nos compartiera un poco sobre esto, ¿no? También pues compártanos un poco sobre también esos obstáculos porque en todo proyecto pues siempre ha de haber alguna cosa que hay como así un obstáculo, ¿no? Entonces también pues coméntenos un poco sobre eso, ¿no? Y coméntele a la gente que nos está escuchando, ¿no? Bueno, las motivaciones, como decía hace rato, me pararon porque iba muy rápido. Las motivaciones de verdad que lo que le decía, ¿no? Yo decía son 100 años, para los 200 años no voy a estar seguramente, probable. Entonces quiero, quise aprovechar la oportunidad de dedicarle algo bonito a las diócesis y a mí siempre me ha gustado la música campesina, siempre, siempre, desde niño escuchándola y de verdad que ha sido algo con lo cual me identifico y me gusta muchísimo y aunque había compuesto algo por ahí, nunca me he atrevido así a verme en un estudio, a escucharme yo mismo así con un tema grabado. Entonces yo dije, la diócesis de San Cristóbal merece esto y mucho más, ¿sí? Una historia de fe, una historia que nos precede, el trabajo de tantos sacerdotes, los obispos, la fe del pueblo, merece ser recordada con mucho cariño y ser homenajeada. Y si yo en este momento puedo hacerlo desde, con esto que me gusta y que puedo hacerlo, como es la música campesina, dije yo, aquí fue, aquí fue, aquí fue y a trabajar. A Dios gracias, pues, se cumplió mi sueño. Otra motivación fue que yo siempre quise también grabar una, o producir música campesina y como se me dio la oportunidad, pues, repito, como que se juntaron las dos cosas, ¿no? Uno, el deseo de hacer, de producir música campesina algún día. Y dos, los cien años de la diócesis. Entonces, este deseo se sirvió el uno del otro, ¿no? Del motivo de los centenarios. Y el motivo del centenario hizo, en real, este sueño que yo tenía, de componer, de escribir y de algún día grabar, ¿no? Obstáculos, caray, mire, los obstáculos, este, se presentan. Creo que en todo, en todo, o algunos más, más grandes que otros, no crean, pero llegan momentos de mucho desánimo. Hay veces en que uno se sienta, o me pasaba, me sentaba a sacar algo, y no, 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 no daba, no sé, uno, o sea, yo perdí el ánimo, ¿no? Yo decía, ay, caray, como que hasta aquí, hasta aquí llegaron mis sueños. Porque no, no me daban las letras, no me daban los ritmos, no me daban la mente como para, para, para seguir produciendo. Yo solo, cuando me pasaba esto, hacía lo siguiente, cerraba el cuaderno en el cual estaba escribiendo. Guardaba la guitarra o el cuatrico que tuviera en las manos, lo guardaba. Y decía, ahorita no, más tarde, o mañana. Pero ahorita no, la musa no está hoy. Así que esperaba, esperaba el momento. Y le decía siempre al señor, yo, señor, este proyecto lo emprendí en su nombre, si es su voluntad, lo logro. Lo logro, pero poco a poco. Creo que los obstáculos los viven siendo a punta de paciencia. A punta de paciencia, pero también a punta de constancia. Porque no fue que lo tiré y dije, no, no puedo, y no puedo, y hasta aquí llegué, no. En algún momento decía, no puedo, yo voy a poder, pero ahorita no. Y esperaba que llegara el momento. Y así fue. Obstáculos también, puedo decir que no es que hayan muchos. Pero sí, sí, también tuve, o más que obstáculos, lo vi como un reto, y un reto muy bonito, muy bonito. Por supuesto, el hecho de poder transmitir un mensaje que se entienda, un mensaje que contenga datos que gocen de una veracidad, el hecho de componer algo así en un sentido amplio, algo serio. Para mí eso fue un reto, porque música campesina podemos producir, por supuesto. Pero en esta línea, tratándose de 100 años de una diócesis, es decir, encerrar la fe de 100 años que se ha desarrollado en esta tierra, para mí eso fue un reto, un reto, un reto. No podía dejar pasar por alto, por ejemplo, el trabajo de los obispos y las líneas pastorales que cada uno de ellos siguió, su trabajo, cuál ha sido su, o cuál fue, y ha sido en el caso de Monseñor Mario, Monseñor Juan, que son los actuales obispos de nuestra diócesis, su trabajo pastoral. Entonces, para mí esto fue un reto bonito, y por eso quise contar con la ayuda de personas, de amigos, de amigos. Esto es un trabajo, y confieso que fue un trabajo, sí, pueden todos decir, Gabriel lo hizo, Gabriel grabó, Gabriel compuso, pero fue un trabajo que lo hice apoyado también de muchos amigos. Muchos amigos, personas que sabían, músicos que sabían, las letras las revisaba tanto el Padre Félix como otras personas también que escuchaban las canciones, y yo les enviaba los demos, y así fui. Porque yo desde un momento quise producir algo bien, algo bien hecho, sí, algo bien hecho. Y fue algo que me motivó, yo decía, yo tengo que hacer algo, pero quiero hacerlo bien. Que voy a durar un año, dos años, tres años, no importa, pero que quede bien. Y bueno, menos de un año, y con muchas cosas por corregir, por mejorar, por trabajar, por aprender, porque la música es un mundo muy grande, y eso nunca termina uno de aprender. Pero, a grosso modo, creo que logré los objetivos. Logró los objetivos, que hoy se hacen tangibles en esta producción, ¿no? Gabriel, ¿nos podría compartir, no sé, una breve descripción de alguna de esas canciones? ¿Por qué lo motivó a escribir sobre eso? O sea, porque vemos que los 100 años de una diócesis, pues hay muchos datos importantes a los cuales resaltar. Pero por lo menos, a ver, pondría como ejemplo, el seminario. Eso la gente no lo sabe. ¿Por qué Gabriel dedicó una canción al seminario? ¿Por qué Gabriel dedicó una canción al diario católico? Bueno, entonces, en breves palabras, pero esto vamos a hacerlo en el próximo segmento, para que usted nos comparta esto con más calma y más detenidamente. Aquellos que quieran compartir con nosotros o pedir algún tema de hoy, en este programa especial, pues lo pueden hacer a través del 0426-8781-286. 0426-8781-286. Y a través de este número telefónico, pues pueden hacer mención de algún tema, si lo quieren escuchar a lo largo del programa. Bueno, vamos a un corte, cuando son las 4 y 41 de la tarde, y ya regresamos con más de Configurando Pastores. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora Gabriel nos va a compartir esa breve descripción de por qué una canción dedicada al diario católico, por qué una canción al seminario, por qué una canción a cada uno de los pastores que han asumido esta grey diosesana, por qué una canción a los sacerdotes, y así pues él nos va a describir algunos ítems o algunas pinceladas de estas canciones que están impresas en esta producción discográfica. Entonces, Gabriel, le damos el paso al micrófono. La primera canción, la dedicada a la diócesis de San Cristóbal, la homenajeada, la diócesis, cien años. Esta canción contiene, antes quisiera decir algo, esta canción es, para aprendérselas hay que sentárselas y escucharlas un buen rato, porque casi no repiten cosas, es decir, son bastante rápidas, el estilo es guaracha, campesina, por cierto, tiende a ser rápido y así que las letras hay que mover bien el cerebro primero para aprendérselas, pero no quiere decir que sean cosas del otro mundo, por supuesto, la música es la música y se presta para todo esto, para aprender. La canción de la diócesis de San Cristóbal. Este, intento recoger desde la fundación, desde 1922, el papa que la fundó, Pio XI, una frase por lo menos con la cual podemos identificar a cada uno de los obispos, desde Monseñor Arias Blanco hasta Monseñor Juan Alberto Ayala, como el primer obispo auxiliar. Este, intento también recoger en esa misma canción y hacer mención a Santo Cristo de la Grita y Virgen de Consolación, es decir, la primera canción como que a grosso modo recoge todas las otras trece, ¿no? A grosso modo recoge las otras trece canciones. Este, una canción que también se va a hacer énfasis a los fieles del Táchira, al pueblo, a la actividad de los religiosos o a la presencia de la vida religiosa en la diócesis, el laicado, a la presencia de los misioneros. Es decir, este, la primera canción para mí, o la compuse con ese fin, una canción que recoja todo y después empezamos una por una, ¿no? Y fue el tema de la diócesis de San Cristóbal. Así pudiera dar una descripción de cada una, ¿no? De cada una de las canciones. Es el Santo Cristo, por supuesto, el Santo Cristo de la Grita. Este, del 1610, acompañando a este pueblo, también quise dedicarle una canción bonita, donde a lo mejor no nombro tanto la historia del Farai, ¿no? De la luz que lo envolvió, del milagro que ocurrió, sino que hice fue como relacionar los diócesis-Santo Cristo. Sí, la diócesis agradece al Santo Cristo de la Grita, por estos 100 años, desde su fundación hasta hoy, que ha contado con su protección, con su ayuda y con su bendición. Si no es contar la historia del Santo Cristo, sino es como decir, ponerme del lado de la diócesis y agradecerle al Santo Cristo. Igual a Virgen de la Consolación. Es la diócesis que agradece la protección maternada a la Virgen, la diócesis que le canta a la Virgen, la iglesia que le canta a la Virgen. Y así pues, bueno, las canciones de los diferentes, de todos los obispos, de Monseñor San Miguel, algunas de sus obras, las más, de mayor, o las que más se recuerdan, como fue la fundación del seminario, del diario católico, y entre otras por ahí. Este, intento nombrar algunos aspectos de su vida pastoral y de su trabajo aquí en la diócesis y de su espiritualidad también. También de Monseñor Arias Blanco y su gran impulso a la educación en la diócesis. Con él también entran a la diócesis muchas congregaciones religiosas dedicadas a la educación. También Monseñor Fernández Feo y su trabajo también, como fue Radio Junín, como fue la creación de la fundación del UCAT, entre otras obras, por las cuales podemos recordarlo. También a Monseñor Marcos Tulio, nativo de esta tierra, y su labor pastoral, Monseñor Mario, también su trabajo pastoral, su desvelo por su pueblo, su cariño y su afecto por el tachirense, por esta tierra. De hecho, él lo ha manifestado sentirse un tachirense más, uno de los nuestros. Monseñor Juan Alberto Ayala porque, bueno, también a él, aparte que somos paisanos allá de nuestra tierra. De peregonero. De peregonero, sí. Yo estudié por allá en el Estado de Apure, dijo usted al principio, pero no quiere decir que sea de por allá, no. Soy chácaro. Y aparte de ser de la misma tierra, pues también porque la amistad bonita que hemos compartido. De hecho, tuve la oportunidad de estar trabajando con él en mi año de pastoral, cuando lo nombran obispo auxiliar de la diócesis. Y pues, hemos alimentado una amistad muy bonita, la cual agradezco también de todo corazón. Y cómo no dejar de homenajearlo porque también forma parte de los pastores de nuestra iglesia. A los sacerdotes porque lo resumo en una frase de Padre Jorge Llori, de hecho lo cito ahí en la canción. Sin sacerdotes no hay vida, no hay Eucaristía, perdón. Y sin Eucaristía no hay vida cristiana. Lo resumo así, sin ellos. Y la Eucaristía y el sacerdocio porque la Eucaristía lo es todo, ¿no? La Eucaristía, Jesús sacramentado, Jesús presente en el altar es lo que ha hecho posible esta fe hermosa en nuestra tierra. Y el sacerdocio porque son los que justamente hacen posible real este misterio. Y repito, la última ya, pues, que todos desde el sur hasta el norte, desde las montañas andinas. Que es la que estamos escuchando. Sí, señor, se sientan que somos parte de este pueblo. Y el último pueblo que nombro por allá en esa canción es mi pregonero. Mi pregonero, querido, claro que sí. No se pongan celosos ustedes, los que están escuchando van a decir que mi pueblo, por supuesto que sí, también su pueblo. Pero yo como nativo de pregonero, quise nombrar a pregonero de último. Este, porque bueno, es mi pueblo también. Y cómo no dejar de homenajearlo porque también forma parte de nosotros. Gabriel, ¿y cuál de estas canciones es una sola? Mencione una. Que usted diga, uy, me costó escribir esto, me costó darle el sentido a esta canción. La primera, la de la diócesis, la diócesis de San Cristóbal. De hecho fue la que más revisión es, el padre Félix me hizo, donde tuve que parar y volver a empezar y borrar y volver a escribir y volver a producir y así, así iba, así iba. Hasta que poco a poco fui armando así como un rompecabezas, ¿no? Y esta idea está aquí, estoy hasta aquí, estoy hasta aquí y ahora vamos a ordenar todo esto. Y empezar a armar la rima, todo fue la que más trabajo me, me costó. Y, pero bueno, creo que lo, con ayuda de Dios. Se llegó, se llegó al objetivo. Sí, bendito sea el Señor. Este, Gabriel, bueno, ya para ir recopilando todo, este, ir cerrando ya este, este espacio especial, eh, donde pues usted, este, dedica esta, esta producción a, a la diócesis, ¿no? Este, o sea, una motivación para aquellos músicos, eh, católicos, y a lo mejor no tan católicos, que a lo mejor están oyendo el programa, eh, pues para que también se abran a esto, ¿no? A esta experiencia de escribirle también, eh, a Dios, de escribirle también a, al que nos da la vida, ¿no? Al que nos da, eh, cada día, pues, todo lo que tenemos, ¿no? Este, también, pues, antes de que cerremos, pues, dar también esas redes sociales, donde pueden también, este, ir escuchando sus producciones, donde usted también, pues, este, tiene sus producciones, y tiene un canal de, de YouTube, donde puedan también, pues, seguirlo, y, y escuchar estas bonitas interpretaciones dedicadas a la diócesis. Sí, bueno, a todos los que, los que producen, todos los que, los que componen, los que, los que tocan y cantan, motivarlos a seguir adelante, ¿verdad? A seguir a producir a la música por allá en un lenguaje muy pitagórico, eh, de la historia antigua dirían que la música es el lenguaje del alma, ¿no? Y de hecho lo es así, la música es el lenguaje del alma, expresión de, de, del interior del alma, este, motivarlos, agradecerla una vez más al profesor, al profesor Cristóbal por el trabajo, este, seguimos aprendiendo, seguimos, la música es un mundo muy grande y no deja uno de aprender, poco a poco, de verdad que sí, y bueno, que bendito sea el Señor por esto y que sean muchas producciones más, no solo mías, sino de, de todos los que quieran, que se animen, de verdad que son unas experiencias muy bonitas y, y vale la pena, de verdad que sí vale la pena y eso alegra, alegra el corazón y, y, y anima, anima a otros y lo motivo, lo motivo de verdad a seguir y a cantarle al Señor, que nuestro, como dice el Salmo, para ti Señor, en mi música, y que así, y que así sea, sí Señor. Este, ¿por qué red lo pueden seguir, Gabriel, para? He abierto un canal de YouTube, se llama Gabriel Pernía, como descripción seminarista, este, por ahí ha estado rodando el link, en días próximos iré montando las otras canciones, ya monté la primera de la diócesis de San Cristóbal, iremos subiendo las otras a lo largo de estos días, ¿no?, de modo de que entre estos meses previos al 12 de octubre, sí, al centenario de la diócesis, pues vayan, vayan sonando y si pueden apoyarme, también dándole a la campanita, suscribirse ahí, pues les agradecería todo corazón y esto no es para mí, esto es para, para Dios y, y si cantamos más y si producimos más, no será para, para mí, será también para Dios. Bueno, muchas gracias, Jefferson, por la oportunidad, por la invitación y... No, gracias a usted por aceptar y por darnos la primicia de, de esta noticia para la diócesis de San Cristóbal, que pues recibe esta gran noticia, este regalo de esta producción discográfica. Agradecido con ustedes, con quienes nos siguen cada viernes, este, ahí pegaditos al dial de Radio Natividad para escuchar la mejor música, la música católica, este, el próximo 20, 21, 22, 23, 24 de julio se tendrá en el seminario, el cursillo de admisión, el cursillo de admisión a los nuevos aspirantes al seminario Santo Tomás. Para aquellos interesados, los requisitos son, la carta de párroco, llevar cuadernos, lápiz, lapicero, carpeta amarilla, tipo carta, biblia, útiles de aseo personal, cobija, sábana, toalla, almohada, ropa de vestir adecuada para tres días, ropa de deporte, chaqueta y una colaboración de 30 mil pesos y algún artículo de papelería. Entonces aquellos interesados o que sientan la inquietud o aquellas personas que han participado de las convivencias, pues están totalmente invitados y ya por las redes está rodando este link donde pues están los requisitos de esta experiencia de cursillo de admisión. Bueno, agradecido con esta emisora que nos abre todos los viernes el espacio al seminario, a la pastoral vocacional y también nos abre estos espacios para compartir esto que es iglesia y que hace parte de la iglesia, ¿no? Nos vamos pues agradecidos con usted Gabriel por compartir con nosotros este programa y nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buena tarde y sigan escuchando la mejor música, la música católica, la música de Dios, la que se escucha por Radio Natividad. De corazón a nuestros sacerdotes que pertenecen a esta iglesia local, al presbiterio de nuestra San Cristóbal, al presbiterio hoy les quiero cantar. Ustedes son elegidos de Dios desde temprano San Cristóbal, al presbiterio hoy les quiero cantar. Los sacerdotes entregaron su vida, los sacerdotes tienen tarea especial administrar los santos sacramentos y el evangelio a todos predicar. Los sacerdotes los sacerdotes entregaron su vida, los sacerdotes tienen tarea especial administrar los santos sacramentos y el evangelio a todos predicar. San Cristóbal San Cristóbal Los sacerdotes entregaron su vida, los sacerdotes tienen tarea especial administrar los santos sacramentos y el evangelio a todos predicar. San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Gracias por ver el video.